... Sí, sin lugar a dudas, estamos viviendo la segunda noche con una capacidad colmada. La gente acompaña la propuesta que hace el municipio, que hace a la comisión organizadora, porque la característica, como decía bien el intendente en la inauguración oficial hoy, es que esta fiesta la organiza el municipio, pero con el acompañamiento de la comunidad, con diferentes referentes que tenemos en la ciudad que se suman y nos ayudan a organizar, a dar una propuesta que definitivamente fue un éxito. Hablando de la organización, por el escenario hablaba con culano, por la exposición con otro tanto, por la pista otro tanto, el esfuerzo de muchos hace que esto sea un éxito. Sin lugar a dudas, solos no íbamos a poder lograrlo. Diferentes instituciones, diferentes personas de la comunidad que dedican su tiempo, se acercan hasta la secretaría y dicen querer ser parte de esta fiesta desde el lado organizativo. Muchos somos parte de disfrutándola, pero lleva mucho tiempo organizar, y como bien decía, dentro de la comisión hacemos como subcomisiones diferentes actividades que conforman. El desfile es una de las actividades principales que lleva un armado de tiempo y de gestionar los recursos, las personas, los invitados. Ni hablar la pista que es la actividad principal, la elección de la guaynita, la parte de espectáculos, la elección de los productores también que vienen y que se suman. La verdad es que los emprendedores, los gastronómicos, o sea, es muchísima, muchas partes que hay que coordinar para que sea un éxito como lo es hoy. Hablando justamente de la cartela de turismo, el ministerio presente siempre, el gobierno de la provincia. Eso es otra pata fundamental para poder desarrollar. Tenemos el dote de fiesta nacional, pero es provincia que la acompaña a esta fiesta. Tenemos el acompañamiento del gobierno de la provincia a través de dos ministerios muy importantes, turismo y producción. Justamente esta fiesta es de Yerre y Doma Correntino, en donde la ruralidad se traslada a la ciudad por unos días para demostrar cuáles son las características o actividades de campo que realizan. Así que las dos carteras estuvieron hoy presentes con los dos ministros. Respaldado en esto que hablamos y en esto que se ve aquí atrás, los embalentones a hacer el que sumaría a esta región. La vara fue puesta por el intendente, esta vara tan alta, pero creo que se demuestra... Se vio muy convencido. Y creo que toda la comisión lo está. Obviamente que con el acompañamiento desde el Poder Ejecutivo todo se puede planificar y se puede gestionar para que así sea. Los jinetes están acompañando, que es la parte fundamental, pero también la gente. Vemos cómo todos los años incrementa la cantidad de gente en la organización como espectadores, ¿no? Trabajar así, no sé si decirlo fácil, pero es cómodo trabajar. Siempre es mejor trabajar en grupo, sin lugar a dudas. Se escuchan otras visiones, se tienen mayor capacidad para poder gestionar, para poder programar. Si existe algún problema, hay alguien que puede encontrar una solución de una manera más rápida trabajando en conjunto, que una sola persona tratando de pensarlo. Así que creo que esta fiesta demuestra que de diferentes colores políticos, de diferentes profesiones, de diferentes instituciones, trabajamos para que salga esta fiesta, siempre, obviamente, acompañado por la decisión del Poder Ejecutivo, en este caso el Intendente Valdés y el Viceintendente Nicolás, para poder desarrollarla. Cuando ve esta concurrencia, este colorido que presenta el predio, ¿queda satisfecha? Sí, sin lugar a dudas. Esperábamos una convocatoria alta, no tanto, pero obviamente siempre superan las expectativas la gente y Tuzango acompaña. Y en este caso, alrededores también podemos verlo en las ocupaciones hoteleras de este fin de semana.